Música Sé que soy algo culpable Desde que hoy quieras abandonarme Por vivir de parranda en mi amigo No cumplí con mi rol de marido Por favor, suelta la paleta Que ver en tus manos te gusta Al pensar que si cruzas la puerta Mi vida se acabará Tú te vayas, tú te vayas, Dulú Tú te vayas, Dulú Tú te vayas, Dulú, tú te vayas Detente, vamos a ver Tú te vayas, Dulú, tú te vayas Promete que voy a cambiar Tú te vayas, Dulú, tú te vayas Ahí no Tú te vayas, Dulúly, tú te vayas Porque yo, después No puedo ganarse, pero yo, los hispanos, me voy a hacer esta brisa Perdón, amor, si te ofendí Sé tú que no me diste por ti más, porque no te estoy en verdad Por llamarme de los amigos, no me amares, no cruzas a puerta Recuerda, en los que vivimos, no estén por ya nuestra historia de amor Quédate para amarte el nuevo mundo, aunque vayas, aunque vayas, amor Aunque vayas, aunque vayas, aunque vayas Depende, vamos a ver No te vayas, no te vayas Profeta, en los que vivimos No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Uh, 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 uh ¡Gracias! ¡Gracias!